La cultura es la comparecencia cotidiana del hombre ante la naturaleza. Con su venia, diputado presidente, compañeros legisladores, amigos de los medios de comunicación, público presente. Mi presencia en esta tribuna obedece a dar seguimiento a la convocatoria que el Honorable Congreso del Estado, a través de la comisión que me honro en presidir, emitió hace algunos meses y que por razones ajenas a esta honorable legislatura se tuvo que postergar. Me refiero a la ceremonia de imposición de la medalla Rosario Castellanos, que habrá de celebrarse próximamente en este recinto legislativo. Los retos que el siglo XXI impone a las actuales y nuevas generaciones hacen necesaria la implementación de reconocimientos a los mexicanos y mexicanas que se distinguan en el desarrollo de la ciencia, el arte o su virtud a favor de México o de la humanidad. Entre los múltiples fines que tiene encomendado el Estado está el de fomentar el desarrollo de las ciencias, artes o virtudes en los miembros de la sociedad. Por lo anterior y ajustándonos a lo estipulado en el decreto 263 y a las bases de la convocatoria emitida para este caso, el pasado martes 22 del presente, después de analizar detenidamente todas y cada una de las propuestas que recibimos de las diferentes organizaciones, de diferentes revistas, medios de comunicación, universidades, organizaciones científicas, colegios. La Comisión para la Postulación de la Medalla Rosario Castellanos decidió otorgar la presa de este año al destacado doctor, historiador y ensayista Enrique Krause, poseedor de una rica y sobresaliente trayectoria en el mundo de la cultura y la ciencia en nuestro país. Enrique Krause nació en la Ciudad de México en 1947, obtuvo el grado de ingeniero industrial por la Universidad Autónoma de México en 1969 y el dedoctor en Historia por el Colegio de México en 1974. Años más tarde ingresó a la revista Vuelta, donde ocupó el cargo de subdirector hasta diciembre de 1996. En 1991 fundó la editorial Clio, de la cual es director, y en 1999 crea la revista Letras Libres. Como escritor, ha cultivado los géneros de la biografía, la historia, el ensayo y la entrevista. A lo largo de 35 años ha publicado, entre otros libros, Caudillos Culturales en la Revolución Mexicana, Daniel Cosío Villegas, Una Biografía Intelectual, Por una Democracia sin Adjetivos, Biografía del Poder y Siglo de Caudillos, entre otros. Krause ha sido autor de series y documentales televisivas sobre la historia mexicana, entre ellas Biografía del Poder en 1987, México Siglo XX de 1998 al 2000 y México Nuevo Siglo del 2001 a la fecha. Asimismo, su obra ha sido traducida al inglés por diversas instituciones y publicaciones de prestigio. En suma, sobran los méritos del escritor, historiador y ensayista Enrique Krause para hacerse merecedor de la medalla Rosario Castellanos, que es la máxima distinción que otorga el Honorable Congreso del Estado y que desde su origen lleva el nombre de nuestra más destacada poeta y narradora, Rosario Castellanos. Una mujer que innovó las letras mexicanas introduciendo a la literatura el mundo de Chiapas del siglo XX. Solo me resta agradecer a los integrantes de mi comisión de postulación de la medalla Rosario Castellanos y finalmente, compañeros legisladores, les pido su voto favorable y pongo en consideración de este pleno la decisión tomada por mi comisión este pasado martes 22 del presente y esperamos que sea otorgada al señor Enrique Krause. Muchas gracias. Es cuanto, diputado presidente.